¿Qué debo hacer yo para que tú sepas que yo no? Te sigo amando, ¿qué debo hacer para que tú sepas que jamás yo te he olvidado? Sí, ya no puedo tenerte, sí, ya no puedo besarte, sí sé que hasta tus lindos ojos Es amorosamente confiada, no hay feliz Debes saber que no volveré a morir jamás como a ti, amado Debes saber que el final de nuestro amor es fin de un cuento morado ¿Qué debo hacer vida mía? No hay solución, no la encuentro Solo me queda el consuelo De llorar por dentro ¿Qué debo hacer vida mía? No hay solución, no la encuentro Solo me queda el consuelo De llorar por dentro Por dentro Por dentro De llorar por dentro De llorar por dentro De llorar por dentro De llorar por dentro